Los teléfonos móviles deben ser cambiados cuando las puertas están abiertas, y solo pueden ser cambiados después de las puertas abiertas en el vuelo. Los dispositivos electrónicos portables durante todo el vuelo. El uso de cualquier tipo de dispositivos electrónicos es prohibido en los lavanderos durante toda la vuelo. Les recordamos que no está permitido fumar en este avión, y hacerlo en los lavabos puede poner en grave peligro la seguridad. La circulación está preparada para actuar en todo lo relacionado con la seguridad del vuelo. Serán sus instrucciones y distancia. Observen que hay ocho puertas de salida, cuatro a cada lado del avión. Cada una de estas salidas dispone de una rampa básica o un rock. En el suelo, en los pasillos, existe una luz que se ilumina. Los chalecos salvavidas se encuentran situados debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben estar. Los chalecos salvavidas se encuentran situados debajo de cada uno de sus asientos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!